¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal BeaTips. En esta ocasión le costaremos un DIY muy facilito, muy baradito y que os va a gustar a la mayoría. Sabéis que el lip pumping está muy de moda, es algo que está llamando muchísimo la atención, que se venden miles de productos que cuestan dinerito y tú y yo lo vamos a hacer en casa por la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, chicos. ¿Qué vamos a necesitar? Pues un aceite de base. Puede ser aceite de coco o aceite de almendras o aceite de oliva. Depende del tarrito que sea. Si va a ser como este o va a ser como el que yo os voy a enseñar ahora, pues os recomendaré un producto u otro, ¿vale? Como este que tiene rolón, ¿de acuerdo? Yo os trapeí por AliExpress, os dejaré el link. De todos modos tenéis un haul del 11 del 11 que si no lo he subido antes lo habré subido justo después de este. Así que, en este que es donde yo tengo mi exfoliante labial, pues pondríamos el aceite de coco, ¿vale? Yo es que el aceite de coco en principio no lo recomiendo, ¿por qué? Porque es sólido. Entonces tendríais que, en este caso, esto si quitáis la tapa así que se puede calentar el microondas. Pero si cogéis uno de plástico típico o de metal, de esos típicos que cuando se acaba la vaselina lo rellenamos, pues, o el bálsamo labial lo rellenamos, pues no. Entonces yo he cogido este y lo voy a hacer con aceite de almendras. Vais a necesitar también un embudito pequeñito para meter las cosas en el tarrito en caso de que queráis hacerlo en este. Si no en el otro pues no haría falta. Vais a necesitar una cuchara de estas pequeñitas para medir la cantidad. Y vamos a necesitar los ingredientes, amigos. Que ahora os cuento de dónde los supe yo esto, ¿vale? Porque yo no soy, no me dedico a ver qué pasa qué pasa si junto esto con esto, ¿vale? Yo lo vi y dije... Vale, pues necesitaremos canela en polvo y jengibre también en polvo. El jengibre lo encontráis en todos los herbolarios. Vale como unos 60 céntimos los 100 gramos y dura un montón. Además es antitérmico, es decir, nos protege contra catarros. Si tienes gripe te la mejora. Tomado de continuo, evidentemente. Previene que tengas catarros y gripes. Si los tienes te dura muchísimo menos. Y también acelera el metabolismo. Con lo cual si queremos quemar calorías, este es nuestro aliado. Así que vamos a empezar. También yo voy a necesitar estas tijeras, ¿vale? Me he cogido estas dos para quitarlo esto de aquí. Así que voy a empezar por ese paso. Voy a empezar a quitar este capuchón protector, ¿de acuerdo? Para poder meter los ingredientes. Ya está afuera. ¿Veis que ya está afuera? Bueno, pues os cuento a dónde meteré yo esto, de verdad. Porque fue súper gracioso. Pues yo también te de ello por Aliexpress. Estaba buscando un producto de estos. Y me lo metí por mirar en la descripción y vi lo que tenía. Ginger and cinnamon. O sea, jengibri canel. Y le digo, pues lo tengo en casa. Y me puse a probarlo. Y, chica, pues ya está. No me voy a esperar yo unos meses y encima pagar más. Vamos. Vale, pues. Ahora vamos a coger una cuchara. Y vamos a echar una cucharadita de jengibre. ¿Vale? ¿Por qué no he hecho primero el aceite? No lo vais a ver. Vale. Bueno, pues. ¿Veis? Va cayendo así. Pero es que así podemos tirar la vida hasta que caiga todo. También podríamos hacer con la tijera. Vamos a ver si. Con la punta finita, mover el producto. ¿Vale? A ver qué tal cae. Si no tenéis este empujito, también podéis haceros uno pequeñito de papel. O sea, girando una parte del polio sobre la otra y ya está. Yo aquí con cara de, no me está costando nada meter el jengibre. Cuando no cae ni para de tres. Voy a probar la idea que yo tenía. Y es la de poner el aceite ahora. Para que lo empuje. ¿Vale? Como sabemos más o menos lo que va a ocupar, pues. Good idea, by idea. Let's see. Si no lo hacéis así, lo único que ocurre es que luego vais a tenerlo que agitar. Pero vamos, va cayendo, ¿eh? Eso sí. Muy poquito a poco. Y si veis que tarda mucho, siempre podéis hacer esto. Una vez que tenéis la mezcla del producto. Que según la burbuja, hacemos efecto vacío. Con el dedo. Y ya con el propio peso de la densidad del aceite, pues va cayendo. ¿Vale? Yo voy a echar un pelín más porque se me ha caído un poquito. Pero nada, este. O sea, un pelín. Media cucharita. Tengo un poquito más de aceite porque veo que lo que ha caído es súper poquito. Limpiamos el tarro, ¿vale? Y lo que ha caído lo metemos aquí. La concentración, yo ya más o menos sé, ¿vale? Porque es cierto, pica en los labios. Pero, esto, podéis probar la concentración en un tarrito. De estos, como el que os he enseñado del cristal. Y una vez que tengáis las cantidades, pues ya sabréis las proporciones. Yo creo que es la mejor forma, ¿eh? De nada creo. Vale. Y os voy a enseñar el efecto, por supuesto. Si no esto, tú me dirás. Vale, pues tenemos como veis más o menos medio gotecito. Ahora vamos a por la canela. Como os he dicho, da más o menos la misma cantidad. Así que, cucharada. Vale, pues ahora, con cuidado y muy despacito, vamos haciendo que vaya. Bueno, ¡epa! Bueno, pues ya tenemos el tarrito prácticamente lleno. Así que vamos a aprovechar el último vídeo por aquí. Voy a colocar el tarrito. Voy a moverlo un poquito para que se integren la canela y el jengibre. Mientras limpio el tarrito. Y pues ya estaría, yo creo que queda bastante densito. Voy a mover el tarrito. Ahora, jolta. Voy a probar que gire. Y saque... El tarrito. Sí, saque el tarrito. Mirad. Así que vamos a... Retiramos un poquito los labios. Y... Tarrito. 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 Ahora mismo estoy notando que empiezan a picar un poquito los labios. Esta es la cantidad de producto que he dejado, la mitad de la botellita y el resto de la mitad pues va a ser aceite. Así conseguiremos que salga con mayor posibilidad ya que está más denso. Espero, porque si no ya... Y otra vez que lo probé, lo probé en mi tarrito, entonces... No tuve el problema de... ¡No sabe! Vale, agitamos. Pero sí que lo noto así, el hormigón. Pues yo lo que veis ya está haciendo efecto, o sea, lo noto que es que lo noto que cosquillea. A ver si a mí me sale un poquito. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues con esta cantidad ya tendríamos. Ahora hay que dejarlo esperar, que hay que dejarlo actuar, ¿vale? Deciros que no es un efecto permanente, que dura unas horas y gracias, y ya, o sea que... Eso que lo sepáis. ¿Que queréis que tenga más potencia? Pues más cantidad de productos y más. Voy a echar otro poquito más. El picorcillo es soportable, ¿vale? No pasa nada que se hace por fuera del labio, ¿vale? Pero luego lo tenemos que retirar. Lo bueno de esto es que mientras estamos haciendo que aumente el volumen, lo que estamos haciendo también... Ahora cosquilla, pero bien. ¡Guau! Lo que estamos haciendo es hidratarles, o sea que... Esto no daña para nada al labio, sino al contrario. Esto no daña para nada al labio. Va a ser un poquito más... Esto no tiene que ser. ¿Que tendría suficiente? Sí, pero un poquito más. además eso sería reaplicable si veis que no tenéis suficiente con lo que os aporta en un primer momento una segunda aplicación y listo evidentemente no se os va a poner ¡buah! pero son las 12 y 31 minutos de la mañana vamos a dejarlo calcular como los 5 minutos o así ¿vale? como hay 6 los retiraré y nada lo puedo decir vosotros si esto aumenta de volumen o no pues han pasado un poquito más de... han pasado en total 7 minutos así que bueno, vamos a retirar y vamos a ver el efecto vale, yo creo que sí que se nota ¿no? sobre todo por aquí por aquí así que bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el tutorial ahora simplemente nada, voy a añadir un brillito de labios y mi chico un espazo de tu cone os voy a hacer un pequeño resumen de lo que me han costado cada cosa ¿vale? el tarrito de cristal me costó 49 céntimos el aceite de almendras en el Mercadona creo que cuesta menos de 2 euros y dura un montón yo lo utilizo para las manos a veces incluso un poquito para la cara de vez en cuando sobre todo ahora en invierno que se seca más la canela 37 céntimos en el Mercadona me parece que es por ahí en el Carrejur o sea los gotecitos estos y el jengibre 60 céntimos y mira todo lo que te viene te viene 100 gramos que lo bueno lo puedes utilizar por cierto jengibre como os he dicho antes lo puedes utilizar bebido es decir en zumos en yogures en ensaladas en purés donde queráis os lo recomiendo de verdad esto es o sea os lo recomiendo de verdad esto es que no os lo imagináis si hemos fui a Italia norte de Italia que había nieve y todos estábamos como a una hora y pico de los Alpes o sea súper cerquita y hacía muchísimo frío estaba con niños hubo virus y todo hubo okey niños que se pusieron muy malitos yo estaba con ellos 8 horas al día y no me puse mala ni un triste moco o sea así que esta joyita de la naturaleza os la recomiendo también en infusiones de acuerdo así que o sea la de jengibre para vuestro organismo y para vuestros labios un poquito más de volumen ¿no? porque no es sin operar de forma segura que será barata espero que os haya gustado el vídeo espero que si lo ponéis en práctica y os funciona como a mí que por supuesto no va a funcionar porque ya lo habéis visto me lo digáis y nada y cualquier duda al respecto pues en los comentarios más información sobre mí y lo que hago en mi Instagram así que recuerda sonreír no lleva IVA y tú y yo nos vemos pronto en el próximo vídeo sí 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 no 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 no